Este de aquí es el Xiaomi Mi 11T Pro, es el último dispositivo de gama alta que ha lanzado el fabricante chino que lanzó hace ya algunas cuantas semanas atrás y que nosotros hemos estado probando de una forma un poquito más pausada porque, bueno, el catálogo de Xiaomi es tan amplio que una de las principales preguntas que cualquier usuario se hace es ¿hasta qué punto merece la pena apostar por uno u otro modelo? Y sobre todo, ¿hasta qué punto merece la pena apostar por un teléfono? Bueno, sabiendo la velocidad a la que actualizan, a la que lanzan nuevas propuestas Pues bien, déjame que te cuente acerca de este Xiaomi Mi 11T Pro y sobre todo, bueno, déjame que te responda la pregunta de si merece o no la pena El Xiaomi Mi 11T Pro es un dispositivo de gama alta y, bueno, es un dispositivo también bastante ambicioso porque su hoja técnica está acompañada de una serie de especificaciones de características que hacen que sea bastante llamativo, bastante atractivo Pero eso sí, para tener un precio tan, bueno, tan ajustado como el que tiene, el cual ronda los 649 euros tiene que hacer alguna que otra concesión Pero si te parece, empecemos por el diseño A nivel de diseño, el Mi 11T Pro hay que decir que no sorprende tanto como por ejemplo si hicieron, bueno, en cierta medida, el Mi 11 y el Mi 11 Ultra Este Xiaomi 11T Pro es un dispositivo que físicamente no está nada mal que cuenta con un diseño bastante bueno en la línea de Xiaomi y con una serie de detalles que hacen que sea, pues, llamativo Pero también es cierto que no sorprende del todo Sobre todo porque hay componentes, o mejor dicho, hay partes como la parte frontal la zona de la pantalla donde se nota, bueno, que han reducido un poquito el nivel de ambición y hace que se acerque más a la familia Redmi que por ejemplo a los Mi 11, ¿no? que teníamos o que estábamos acostumbrados a ver ¿Es esto malo? Bueno, pues dependerá de cada uno Lo cierto es que el dispositivo luce bastante bien y no creo que sea un aspecto negativo pero se está esperando un dispositivo que a nivel de diseño destaque por encima de la media lo cierto es que este Xiaomi 11T Pro no es ese dispositivo Aún así, para mí, uno de los aspectos principales a la hora de valorar el diseño de un dispositivo es cómo se siente en la mano y tengo que decir que este Xiaomi 11T Pro se siente bastante bien Es cierto que tal vez sea un poquito más ancho que lo que estamos acostumbrados a ver últimamente pero aún así, la sensación cuando lo coges en mano es bastante buena Por lo demás, en uno de los laterales tenemos los botones para el cambio de volumen y también el de encendido donde se integra el lector de huellas Un lector de huellas que no funciona nada mal y que junto al desbloqueo facial bueno, te dan opciones para desbloquear el dispositivo cómodamente cuando quieras Pero bueno, dejando a un lado el diseño lo cual siempre digo que es algo muy personal de cada uno así que tú tendrás que valorar si te convence o no te convence hablemos de lo que sí se puede medir y que prácticamente, bueno, todos deberíamos de coincidir Así que pasemos a la pantalla El Xiaomi 11T Pro hace uso de una pantalla de 6,67 pulgadas son unas dimensiones bastante generosas no es la más grande de todas pero bueno, es un dispositivo que hace que sea bastante voluminoso debido a este tamaño de pantalla Es un panel AMOLED que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un muestreo táctil de 480 Hz todo esto con soporte para Dolby Vision, HDR10 Plus y en definitiva, todo esto que se le suele pedir a día de hoy a un dispositivo móvil a nivel de pantalla El resultado, bueno, pues es una pantalla que se ve francamente bien La visualización de todo tipo de contenidos desde series, películas, fotografías y bueno, cualquier imagen que podamos encontrar en internet hace que, bueno, que se disfrute bastante Además, el refresco hace que la experiencia sea todavía mucho más gratificante y lo que es el refresco táctil o el muestreo táctil nos permite disfrutar también de una experiencia muy óptima sobre todo en aquellas aplicaciones o en aquellos juegos, por ejemplo donde se requiere que la velocidad de respuesta sea más rápida de lo habitual Así que, a nivel de pantalla, este Xiaomi 11T Pro está aún más que muy buen nivel Y a todo esto, lógicamente, sumándole todas y cada una de las opciones que ofrece Xiaomi con su capa MIUI para personalizar lo que es la imagen Y hablando de imagen, hablemos también del sonido Aquí Xiaomi utiliza nuevamente un sistema de altavoces firmado por Harmar Cardon que, bueno, que ofrece ese puntito extra a nivel de calidad de sonido Unos altavoces que ofrecen, pues eso, una calidad estéreo muy gratificante con la que disfrutar prácticamente de cualquier tipo de contenido también Y a nivel de rendimiento, bueno, pues aquí déjame que sea bastante rápido porque la hoja técnica que ofrece este Mi 11T Pro es la que ya hemos visto en muchos otros dispositivos de gama alta Un Snapdragon 888 con una GPU adreno también de gama alta y 8 GB de RAM que se ven acompañados con dos opciones de almacenamiento 128 y 256 GB La experiencia que ofrece todo esto, bueno, pues eso, una experiencia de gama alta una experiencia sobresaliente con todo tipo de aplicaciones con juegos, editores de vídeo, editores fotográficos Le eches lo que le eches Este dispositivo se desenvuelve, bueno, pues a la perfección en todo tipo de situaciones Es un gama alta a fin de cuentas y es lo mínimo que podía ofrecer Bueno, pues viendo todo lo que ofrece el resto de propuestas incluso con procesadores un poco inferiores Y llegamos a uno de los puntos más sorprendentes de este Xiaomi 11T Pro Su autonomía y sobre todo su sistema de carga rápida La autonomía del dispositivo está bastante bien Te puede durar prácticamente el día y medio incluso los dos días de uso con un, bueno, pues eso, con un uso intermedio, ¿no? Cuando le exiges un poquito más puede que tal vez, por ejemplo, haciendo mucha fotografía grabando vídeo o jugando a videojuegos de forma intensiva Bueno, la autonomía se vea un poquito resentida y dure un poquillo menos Pero lo cierto es que el sistema de carga rápido es tan eficaz que sin duda alguna bueno, pues no vas a tener ningún tipo de problema Con el cargador de serie vas a obtener prácticamente el 50% de la carga en apenas, bueno, 10 minutos, por así decirlo Lo cual es una auténtica burrada teniendo en cuenta lo que tardan otros dispositivos incluso algunos otros de gama alta Así que sinceramente seas el tipo de usuario que seas y le des el tipo de uso que le des al dispositivo el tema de la autonomía no debería ser ningún tipo de problema Primero, por la propia que ofrece la pila que introduce y segundo, por el sistema de carga rápido Y por último, tenemos el tema fotográfico la cámara El módulo principal está compuesto de tres sensores donde uno de ellos es uno de los sensores que, bueno, que Xiaomi más ha utilizado en estos últimos tiempos y es el de 108 megapíxeles Es una cámara que podríamos definir como bueno, como una apuesta segura no es la mejor no es la más capaz de todas las que hay en los diferentes gama alta del mercado pero lo cierto es que cumple bueno, cumple de sobra para las necesidades de la mayoría de usuarios especialmente en fotografía en vídeo a mí el procesado de Xiaomi sigue sin convencerme del todo pero esto también es un poco bueno, cuestión de gustos personales A nivel fotográfico como estás viendo la calidad de las fotografías de las imágenes es bastante correcta es muy correcta y prácticamente en todo tipo de escenarios se desenvuelve bien es cierto que de noche o con poca luz puede que flojee un poquito pero gracias a los diferentes modos que ofrece las diferentes opciones el modo profesional y demás bueno, se pueden obtener resultados más que interesantes así que a nivel fotográfico el Xiaomi 11T Pro es una propuesta que sigue que continúa esa línea vista por parte del fabricante que cumple bastante bien y que, pues eso sin ser la mejor cámara del mercado es una de las, bueno de las más recomendables bueno y llegados a este punto por 649 euros y teniendo en cuenta el resto de la competencia este Xiaomi 11T Pro ¿merece o no merece la pena? bueno aquí creo que es una cuestión muy personal de cada uno decidir y sobre todo tomar la última palabra de esto si te gusta Xiaomi si te gustan las propuestas que realiza y demás este Xiaomi 11T Pro te va a convencer porque es un teléfono muy completo en prácticamente todos los sentidos además el precio creo que está bastante bien ajustado e incluso aprovechando alguna que otra oferta puntual se puede obtener pues es un dispositivo de gama alta con una relación calidad-precio más que atractiva además la calidad de su pantalla y el sistema de carga rápida son los dos principales pilares las dos principales características claves que tendrían que hacer que te decantases por este modelo y no por otro de los que hay en el mercado por lo demás bueno pues como digo es una cuestión muy particular de cada uno a mí me ha convencido y eso que Xiaomi con tantos lanzamientos muchas veces no te deja margen para asimilar lo que ofrece cada uno de ellos pero el Xiaomi en 7 Pro bueno me parece una opción más que recomendable para quien busque gama alta y tampoco se quiera ir a los 1000 euros nos vemos aquí en el Output en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!